En la vitrina deportiva y la campaña de Juego Limpio, el balón está triste, saludamos a Carlos Murillo, presidente de Itagüí Leones Fútbol Club, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, estamos muy complacidos acá de hacer ya la entrega oficial de los distintivos institucionales de nuestra escuela sociodeportiva Leones, Alcaldía de Itagüí. La meta son hasta 950 niños, es una labor que llevamos ya unos 3 años con ella, ha sido muy benéfica, la formación es integral, hacemos acompañamiento psicológico, en fin, todo esto, entonces para nosotros es de mucha alegría poder compartir con nuestros padres de familia y con nuestros niños y acompañarlos en la formación integral de ellos. ¿Qué significa para Leones, la Fundación Leones Albalón, esta escuela de la Alcaldía de Itagüí? La tranquilidad de poder prestarles, como decía el alcalde ahora, un entorno protector a estos niños, darles las bases para su autoprotección con los psicólogos de la Fundación Cariño, que son los que más experiencia tienen en la ciudad para eso, que dan unos 45 años formando a los niños y protegiéndolos, sobre todo en ese tema de abusos, que son impactantes, tan delicados y que nunca puede pasar, no debería pasar nunca en nuestra sociedad. Y entonces, en base a eso, nosotros les ayudamos a estos niños, que vayan por un buen camino, por un buen sendero, buenos hábitos institucionales, hábitos familiares y en compañía de estos padres, terminamos la formación de estos niños, que es tan importante para todos nosotros. Familias itagüiseñas, papás, mamás, niños y niñas, buenos días para todos. Es un placer para mí, como presidente de Itagüí Leones Fútbol Club, hacer la entrega oficial y simbólica hoy de nuestros uniformes, de la escuela que lleva ya varios días funcionando. La verdad que la labor social que se hace, con la ayuda de la alcaldía de Itagüí, del Instituto de Deportes, Recreación y Cultura, es fundamental para nosotros, y más allá de formar buenos futbolistas, que en el futuro sean jugadores profesionales, la labor es formar buenas personas, buenos niños, buenos jóvenes, para que el día de mañana tengamos la satisfacción que será utilizada la sociedad. Como siempre, las puertas del estadio, las puertas de la institución están abiertas para todos. Bienvenidos.